Y darling where do we go? Enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué prosiguen percibentes? Un nuevo hotel, te les traigo un nuevo video Este es como un nuevo video, chicos De un nuevo truco que he encontrado para Minecraft Pocket Edition, chicos Esto es algo nuevo que se implementó en la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2, chicos Sí, así como lo escuchan, realmente es algo nuevo Algo que no se había descubierto el día de hoy Lo encontré yo por ahí vagando por internet Y realmente, muchas personas no lo conocen aún, chicos Es de cómo poner un bloque transparente invisible El cual no te va a permitir pasar Básicamente lo único que necesitamos es nosotros simplemente Tener los trucos activados Fácil, simple y sencillo Simplemente tener los trucos activados y listo Ya con eso nosotros podríamos comenzar Y tendríamos que venir acá y poner el siguiente comando Igualmente estará por la parte de la pantalla Pero sería diagonal, cape, arroba, p, invisible, block Y realmente es nada Le damos enter y podríamos ver de que Lo pondríamos, chicos Y sería acá, básicamente, chicos Y acá podríamos ver que no lo da Chicos, realmente eso Es algo que está súper mega genial Acá podríamos ver de que yo lo puse Ojo, lo puse por acá enfrente Y si caminamos, ¿pueden ver? No paso Y si brinco, lo paso Pero si vengo, ¿dónde estaba? Güey, ya lo perdí Igualmente, chicos, en cero Está súper, pero súper mega genial Acá lo voy a poner yo varias veces Acá lo voy a poner yo unas ¿Cuántas veces? Es que creo que se puede poner así Y ponerle cuántos, ¿no? ¿Diez, por ejemplo? Ahí está Entonces, realmente, lo único, chicos Por ejemplo, vamos a hacer una línea acá ¿Vale? Miren, acá, acá Y ya está Esos tres cuadros y miren No me deja pasar Realmente es algo, chicos Que está súper genial Acá podríamos ver Si shifteamos Estamos en un bloque invisible Podríamos ver, chicos En cero Este es un bloque en el cual se hacen Con un bloque con el cual se hacen bastantes troleos Por ejemplo Podríamos hacer un troleo De que nosotros venimos acá Y ponemos esto acá Por ejemplo Así, 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 así Y así Por ejemplo, imagínense Viene el niño Y uh, uh Ay, güey No era así, chicos No era así Salud tres No sé cómo ponerlo acá Pero realmente, chicos Imagínense Vienen acá Vengo caminando Oh, me caí Imagínense que ya es así hasta abajo Realmente sería un truco Bueno, una troleada bastante épica Realmente ustedes ya se lo pueden ingeniar Como ustedes quieran, chicos Y por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye